Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Tu linda sonrisa me tiene loco Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Una sonrisa tuya solo me tiene loco Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Mami, voy acercando hacia ti Solo quiero besar tus labios Poco a poco voy acercando Siento tu calor hacia aquí Beba, tu me tienes loco Otra noche contigo Tu sabes que lo pasas al bien conmigo Como aquel domingo Solo hicimos travesuras Tranquila nena, no te apuras Que conmigo, que conmigo vas a tener muchas aventuras Yo sé que lo pasas al bien conmigo Yo sé que estás puesto para hacer muchas locuras Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Tu linda sonrisa me tiene loco Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Bebecita, tu linda sonrisa me tiene loco Bebecita, tu olor me mata Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Loco Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Tiene loco Tiene loco Lanco Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Casi la llanta Si debesarte Mami, tu linda sonrisa me tiene loco Casi la llanta